Esta agrupación de jóvenes espera el apoyo de los ciudadanos. Esto es a beneficio de un proyecto que tenemos a futuro para realizar el próximo mes, que se trata de una siembra de 1.500 árboles en áreas deforestadas de nuestro municipio de acá de La Esperanza y algunos sectores aledaños, ¿verdad? Puesto que nos hemos dado cuenta que lamentablemente ha habido una tabla inmoderada y nos preocupa esto como movimiento de jóvenes y nos hemos organizado para poder realizar un día por el oxígeno. Hemos tenido varias actividades. Las actividades son realizadas en parte para generarnos fondos y a la vez concientizar a todo el municipio, ¿verdad? Puesto que no muchos, o más bien pocos, tenemos la conciencia sobre el ambiente y queremos aprovechar estos espacios para poder concientizar un poquito a la gente que tengamos un poco más respeto hacia el medio ambiente. Imágenes e información, Abner Colop.